Ya, ya, tranquilo, ya, ya, precioso, hola precioso, todo está bien, 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 hola precioso, ya chiquito, ya, aquí está mamá, su mano, agarrate mamá, hola chiquito, ya, precioso, ya, precioso, ya, precioso, ya, precioso, tranquilo, 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 qué, chiquito, aquí está mamá, aquí está papá, qué hermoso, cuánto pesó, vamos a pesar ahorita apenas, ya, chiquito, tranquilo, tranquilo, se le va a acomodar, sí, ¿Está narizón? No, 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 o sea, precioso, aquí está mamá, a ver, tus deditos, tus suñitas, mira, mira, ¿ya están largas las suñitas? Mira cómo me aprieta, me ve, es tu mamá, claro, claro, es tu mamá, es tu mamá, hola, bebé, maldito, precioso,